Tres, cuatro Navidad en el cielo Cumulina se llegó mi amor El tiempo exacto entre los dos Nunca murió más cara de mi vida Esa puerta no debiste abrir Pero ya abierta es tan real Como siempre, siempre Reloci y sol Ya Para hacer esta armonía Es preciso un nuevo ser Capaz de nacer mil veces sin crecer Cuatro notas separadas Y la oscuridad contando A lo que no siento de mirar Pero veo Y la oscuridad contando Y de pronto todo parece estar bien Es que no mamá que pueda ser Es que no mamá que pueda Las Tierras Y la oscuridad contando Todas lasลネス Y la asquerra sentimental Es que no soloizzan Nadia, de mí, ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!